Primera conexión rara que sale, muy rara. El teniente Henry Javier... Henry Javier Salazar Moncada, este, con su número de teléfono, hace llamadas a un señor que se llama Pedro Rafael Mauri Bolívar, que es el taxista que los está moviendo. Pero cosas de la vida. Ese taxista tiene conexión con Pablo Medina. Con Pablo Marcial Medina Carrasco. Tiene también llamadas en esos días. Esa cosa sí es rara. Ese señor vive en Maracay, vive en Maracay, y resulta que Pablo Medina ahorita está en Miami. 107 días por allá. A buen entendedor, pocas palabras, basta. Está también el testimonio del taxista. Claro, claro, tenemos el testimonio del taxista, de toda una cantidad de cosas. Esto no se termina aquí. Pasa la hoja, porque esto es más interesante aún. Aquí van entonces a saltar más de uno. Más de uno. El primer teniente, Henry Salazar, se comunica un número internacional en Estados Unidos. 12, 12 de X, el número. Pero ¿saben quién se comunica con ese número también? El señor Antonio Ledesma, desde su número de celular. Número de celular de Ledesma, 414-314-9772. Se comunica con esos señores. ¿Quiénes son esos señores, ese número internacional? Jorge. ¿Quiénes son? Pásamelo aquí, por favor. Gracias. Querido compañero. ¿Quiénes son los de ese número celular en Estados Unidos? Nada más y nada menos que Carlos Manuel Osuna Zaraco, alias Guillermo. Y nada más y nada menos que el general de brigada Baesto Realba, alias Máximo. Cruces de llamadas. Eso no se pela. Eso no son inventos, ¿cómo se llama? De vamos a escribirlo aquí con esta máquina y escribirlo. No, no. Eso es una traza que hay. Qué casualidad que Antonio Ledesma tenga contacto con esa gente, ¿vale? Con el general Baesto Realba y con el señor Carlos Manuel Osuna Zaraco. Qué casualidad, ¿vale? Son cosas que uno no entiende. Ojalá... ¿En los mismos tiempos? En los mismos tiempos. No, no, no. ¿Usted hace 20 años que lo ha llevado? No, no, no. En los mismos tiempos, ¿no? En los mismos tiempos. En los mismos tiempos. Qué cosas, ¿no? Una de las cosas tan curiosas. Y que Pablo Medina esté hoy ahorita por Miami o por Miami, como dicen mis amigos. Por Miami. Y el teniente Salazar, que sabe más de lo que ha dicho hasta ahora. Bueno, ya ha dicho otras cosas adicionales, porque los interrogatorios hay sus técnicas, ¿no? Sin golpear a nadie. Aquí no golpeamos a nadie. Son las evidencias que se muestran. Así como hoy un oficial asumió su responsabilidad y fue condenado en el día de hoy. ¿Cómo se me asumió los cargos? ¿Es el término adecuado, doctora? Doctora, ¿está dormido? Asumió los cargos, ¿ah? Asumió los cargos a los cuales lo están imputando, ¿ah? El juez ya condenó hoy a uno. Los que no asumieron los cargos, bueno, van a tener que asumir su responsabilidad. Porque las evidencias son notorias, las pruebas están extremadamente claras. Entonces resulta que Antonio Ledesma, el santo niño de Atocha, Antonio Ledesma, tiene comunicación con el señor general Báez Torrealba, alias Máximo, y tiene comunicación con el señor alias Guillermo, que es Carlos Manuel Osuna Saraco, uno de los financiistas del golpe de Estado. ¿Y qué cosas que se comunican con el teniente Henry Salazar? Y mira las fechas. No, son las mismas fechas. Pero las mismas fechas, pero las fechas. Hermano, ¿qué edad tenías tú, Jorge? ¿Cuándo eso? En el 92. ¿92? Yo era médico, tenía 24 años. 24 años. Con 24 años, hermano, que un tipo se parara ante el país a reconocer su responsabilidad, en un país que nadie reconocía responsabilidades, ¿vale? ¿Cómo no se le va a fijar Chávez en la mente a uno, vale? ¿Cómo no le va a fijar Chávez en el alma, en el corazón a uno, a un muchacho, a un joven, que asuma su responsabilidad? Y a estos irresponsables que no tienen el coraje, ni mujeres ni hombres, ni mujeres ni hombres, ni hombres ni mujeres, para asumir la responsabilidad.